Bueno, mire, personalmente le consulté al Ministro Valdés, dado que hemos revisado curiosamente varias de las actas de las juntas de accionistas, de la cual él forma parte en delegación de esta facultad de la Presidenta junto a la Ministra de Minería, Aurora Williams, y particularmente él en la sesión del 25 de abril del año pasado, le solicita a Codelco realizar, adoptar un conjunto de medidas en materia de transparencia y de probidad. Y le preguntamos si esta solicitud de él tenía que ver con algunos antecedentes recogidos, algo que le llamaba la atención en la cuprífera, él aclaró en que lo había hecho solo en la calidad de Ministro de Hacienda, ocupado también en parte de la agenda de transparencia y probidad que en ese momento se estaba discutiendo en nuestro país y de los estándares que nosotros, por cierto, reconocemos y agradecemos de la sociedad en que ha ido siendo cada vez más exigente respecto de estas materias. A mí personalmente me llamó mucho la atención en que le pregunté respecto del aporte capital de una filial de Codelco que se había tomado un acuerdo de aportar más de 1.600.000 dólares. Entonces quería recabar antecedentes de eso y no había muchos antecedentes, situación por la cual hemos decidido oficiar directamente al directorio de Codelco respecto de esta información.